¿Qué tal bandas? Reciban abrazos, besos y bendiciones. Bienvenidos a un video travel de Moreno Vlogs. En esta ocasión les contaré la travesía en la Cartagena de Indias, fundada por Pedro Heredia, donde se relatan historias fantásticas, remontándose a sus épocas de gloria sediada por piratas. La corona española y otras naciones que buscaban sus riquezas envaluables, ya sabes cuáles, oro, plata, joyas, minerales, etc. Haz una vuelta por toda la ciudad amurallada, observando sus imponentes muros erigidos por arquitectos españoles e italianos, sus cañones poderosos al salvaguarda del castillo de San Felipe, lleno de misterios y grandes historias ocultas. Recorre en la tarde o en la noche, las calandrias famosísimas y bellas del centro histórico, que te contarán más al respecto de cada rincón de Cartagena. Visita sus jardines emblemáticos, sus plazas públicas. Pídete una pizza en la noche y date un paseo por bicicleta, y no dudes en tomarte la foto. En varias calles del centro, y sobre todo en Getsemaní, una calle llena de banderas de todos los países. Papá chulada, like si viste la de México. Bueno mis morenos, otro lugar imperdible, la isla de Barú. Toma tus precauciones, la isla no tiene energía eléctrica. Haz tus cotizaciones, pide presupuestos antes de tomar tus decisiones, ya que abundan por ahí algunos venezolanos que abusan del turismo. Like papi si viste a mi novia. Otro lugar emblemático es Galera Zamba. Concentración de sales y minerales, y algunas algas que pigmentan en ese agua. El color rosado. En realidad no hay mucho que ver y observar por aquí. Sin embargo ten cuidado, y no te vayas a cortar con los cristales salinos. Molinitos, otro lugar imperdible, el volcán del Totumo. Hermoso respiradero natural. Ten cuidado con los que te agarran las chanclas. Te cobran por todo, igual el masajito. Sígueme en mis redes sociales, ahí está Israel Garcif. Vamos así en Instagram. Apóyame dándole like, compartiendo el video. Por ahí hay unas señoras que se dedican a enjuagarte y todo esto. Ya tomarás tú la decisión. Por último, de los lugares emblemáticos que tienes que visitar son las bóvedas. Vete con calma. Para que puedas checar todas las cositas. Puedes negociar y no te olvides de decirle, ¿cuánto es lo menos joven? Suscríbete al canal, porfa. No lo has hecho. Activa la campanita, voy a estar subiendo videos. Moreno Vlogs. Bueno papi, este video es cortito para enseñarte un poquito de esta aventura en Cartagena. Y te dejo este videito del atardecer. Y si no está completo es para que lo vivas en carne propia, papi. Saludazos morenos de fuego. Bye. Saludazos morenos de fuego. Saludazos morenos de fuego. Gracias.